Muy buenas noches a todos, soy John Angel, estamos en el curso de Illustrator CC 2017 Fundamentos Esenciales Les recuerdo que es un curso completamente gratuito y nos encontramos en la clase número 7 Para esta clase vamos a mirar o vamos a analizar lo que es la paleta de las herramientas que la tenemos ubicada en la parte izquierda de nuestro programa Así que nos vamos a ir al programa y acá la tenemos, esta barrita se podría decir que es una de las más importantes de Illustrator Porque es la cual es la que más vamos a estar utilizando a través de este curso y cuando ustedes estén en la vida profesional estarán utilizando en su día a día Así que vamos a volver la cajita a su punto donde estaba y vamos a mirar ciertas herramientas que nos puede ofrecer Vamos a mirarlo de una manera muy muy general, no vamos a entrar en detalles, recuerden que por ahorita solamente es para que conozcan esto muy muy por encima Así que vamos a dejar la cajita por acá y bueno lo primero que ustedes pueden hacer con la cajita es ubicarla Y bueno primero tenemos aquí la herramienta de selección, la herramienta de selección directa Y bueno ustedes ven, van a poder observar que si yo me paro sobre cualquier tipo de herramienta, bien sea en la caja de herramientas o paleta de herramientas O en cualquier parte de Illustrator y espere un segundito voy a poder ver que significa o el nombre de cada opción o cada herramienta Vale, tenemos varita mágica, algo muy similar a lo que es la varita de Photoshop La herramienta de lazo, esta que es la herramienta de pluma que es una de las herramientas, yo creo que el 80% de trabajo que se hace en Illustrator lo hacemos con la herramienta de pluma Vamos acá, miren, podemos sacar trazos Podemos crear formas, figuras, mejor dicho lo que nosotros queramos También tenemos esta herramienta de la curvatura, los tengo acá Este trazo Y yo selecciono esta herramienta y miren, puedo curvar el trazo que acabo de hacer Listo ven, y lo puedo seguir curvando También tenemos la herramienta de texto, la herramienta de segmentación directa Si, o alinear, texto Puedo hacer texto, también tengo herramientas de cajas O mejor dicho rectángulos, porque estos realmente son rectángulos, no cajas Pintura Si, para hacer trazos, para podemos hacer ilustraciones O para las miembros que tengan un lápiz, en este caso yo tengo lápiz Podrían dibujar, hacerlo de una forma Mucho más sencilla Si, también tengo la herramienta de shape Que esta es una herramienta nueva, introducción a shipper Si, realmente por ahorita no se las voy a utilizar Porque es un poquito compleja para que la podamos utilizar Entonces, vamos a cerrar Y tengo la herramienta de borrar Y miren, puedo borrar, muy similar a lo que hacemos en Photoshop Y si tienen el lápiz y yo Pues pueden borrar mucho, mucho más rápido Súper sencillo Y bueno, pues aquí tenemos más herramientas Vamos a pasar el curso rápidamente Aquí tenemos la herramienta de rotar Aquí tenemos la herramienta de escalar Así, tenemos la herramienta de anchura Transformación libre Creador de formas Cuadrícula de perspectivas Malla Degradado Cuentagotas Fusión Rociar Rociar símbolo No hemos seleccionado ningún símbolo Vamos a seleccionar un símbolo Símbolo Miren, puedo seleccionar Y poner Vectores Que ya tengamos preestablecidos Y miren Ahí lo tenemos que en esta herramienta de rociar Tenemos gráficos en columna Decimos que ok Vamos a poner aquí datos Esto es similar a una hoja De cálculo en Excel Sí Vamos ok Y bueno Ahí la podríamos estar realizando Tocaría cacharrerla un poquito más También tenemos la herramienta para crear nuevas mesas de trabajo Arrastrando Dando un clic y soltando Tendríamos una nueva mesa de trabajo Aquí también tenemos la opción de sector Que hagan de cuenta es como la opción de cortar Seleccionamos Pasamos ok Y listo Tenemos que trabajar un poquito más Tenemos la herramienta de mano Para seleccionar y mover Y tenemos la herramienta de zoom Aquí en la cajita Aquí en la cajita O en la paleta Perdón porque es que siempre llamo Casi siempre caja En la paleta De herramientas Si digamos yo tengo seleccionado cualquier objeto Aquí yo voy a poder encontrar el color principal O el color de relleno Y aquí voy a poder encontrar siempre el color del trazo Cuando está transparente así con una línea Eso quiere decir que no tengo ningún tipo de contorno Sobre ese objeto que tengo seleccionado Pero si yo le aplico Yo lo selecciono y le aplico algún color Automáticamente el contorno Me va a coger ese color que le acabo de aplicar Voy a acercar para que lo puedan ver Ahí está Y acá tengo pues el color Color relleno sólido Puedo también ponerle degradado Vamos a seleccionarlo y les voy a mostrar Degradado O puedo dejarlo sin color alguno Listo aquí tengo diferentes formas Para ver la pantalla Pantalla completa Pantalla entera Diferentes formas O gustos de trabajo Me gusta la pantalla normal Me gusta complicarme con este tipo de cosas Voy a seleccionar Y voy a eliminar Esta mesa de trabajo La mesa de trabajo número 2 Voy a poner aquí Donde estaba Donde estaba La cajita de las herramientas Y bueno Que les recomiendo Que todas estas herramientas Que nos ofrece esta paleta Antes Me imagino que los que estén en este curso Están iniciando en el mundo del diseño gráfico O el diseño vectorial O la ilustración Así que yo les recomiendo mucho Que se familiaricen muchísimo Con la herramienta de pluma ¿Sí? La herramienta de pluma esencial Básica para los diseñadores gráficos Y la herramienta de pincel Y la herramienta de pincel Para los que queremos O quieren Empezar a ilustrar ¿Listo? Entonces Eso fue todo Por este video Estamos en la clase Número 7 Acabamos de conocer Muy, muy, muy Por encima La paleta de herramientas En videos posteriores Vamos a ir viendo Y vamos a ver ejemplos O ejercicios Que vamos a poder realizar Con este tipo O diferentes tipos de objetos ¿Vale? Recuerden suscribirse Al canal de YouTube Dejar sus opiniones Y comentarios Y también darle like A la página de Facebook Por ahorita No sería nada más Recuerden Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Soy John Ángel Hasta luego ¡Gracias!